A verlo con gozo hermano es para Jesús Diga gloria a Dios Santo es su nombre Él vive hermanos Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Porque podemos estar reunidos en esta hora para alabar y glorificar tu precioso nombre Señor Gracias Jesús porque creemos Señor que tú nos da la fortaleza para seguir Señor En el nombre glorioso de Jesús Te adoramos, te bendecimos Jesucristo Porque vives para siempre mi alma te alaba Señor Estoy creyendo Dios que tú Señor en esta ventajésima tercera noche que estamos aquí Señor Vas a bendecir nuestras vidas en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Todo a Cristo Yo me rindo Por el fin de ser refiero Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Todos cantamos Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo a Cristo Yo me entrego Yo quiero ser fiel Yo quiero ser fiel Yo me rindo a Él 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 Yo me rindo a sus pies, postrado estoy, los placeres he dejado y deseo, deseo, yo me rindo a él. Yo, como a Cristo, yo me entrego, quiero ser fiel. Yo, como a Cristo, yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego, alma y cuerpo, busco hoy su santación. Yo me rindo a él, yo me rindo a él. Todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser fiel. Todo a Cristo, yo me rindo, siento el fuego de su amor. ¡Oh, qué gozo! ¡Oh, qué gozo! ¡Ay, en mi alma! ¡Ay, en mi alma! ¡Gloria, gloria! Yo me rindo a él, yo me rindo a él. Todo a Cristo, yo me rindo a él. Todo a Cristo, yo me rindo a él. Una vez más dígalo Dándelo glorioso Jesús Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Cristo Yo me creo Quiero ser un hombre fiel Y a su nombre y a su gloria Libro de Malaquías, proféticas Del Señor, hermanos Estamos leyendo capítulo 2 Versos 7 En el nombre de Jesús Palabra fiel y verdadera es esta, hermanos Amén Malaquías Capítulo 2, verso 7 Dice así En el nombre de Jesús Amén Porque los labios del sacerdote Han de guardar la sabiduría Y de su boca El pueblo Buscará la ley Porque mensajero Es de Jehová De los ejércitos Y a su nombre Volvamos a leer En el nombre de Jesús Amén Amén Porque los labios del sacerdote Han de guardar la sabiduría Y de su boca El pueblo Buscará la ley Porque mensajero de Jehová De los ejércitos Es alabado sea Jehová Diga gloria a Dios Y a su nombre Oramos Eterno y maravilloso Dios Te damos gracias En el nombre de Jesús Porque podemos estar aquí reunidos Para alabar y glorificar Tu precioso Señor Nombre Que sobre todo nombre Señor Vamos a tu presencia En el nombre de Jesús Para implorarte piedad De esta noche Por nuestras vidas Que tengas misericordia Señor Y considere Nuestros corazones Para la gloria Y honra De tu nombre Señor Se ha bendito Tu nombre Señor En esta hora En este lugar Gracias por Padre Por lo que consideran Que esto es Para la gloria De tu nombre Que esto es Para la alabanza De tu nombre Que lo que hacemos Es Señor De agrado para ti Gracias Señor Por lo que creen Por lo que tienen Alabado sea El nombre de Jesús Esta fe En el nombre de Jesús Señor Yo te alabo Y te bendigo En el nombre de Jesús Señor Porque en ese nombre Dijiste Que lo que pidiéramos Será hecho Y te pedimos En el nombre de Jesús Y liberte nuestras vidas Señor Que eches al devorador Afuera Que echa el que causa Disensión afuera Señor espíritus Del diablo Señor Que se han echado Fuera En el nombre glorioso De Jesús Comienza Señor A libertar A cortar cadenas De morio De parapsicología Control mental Yo lo ato Lo expulso A lugares secos No tienen arte Ni parte la vida En el nombre de Jesús Haya liberación Esta noche En los corazones Haya liberación En la vida Señor En este lugar Para que podamos Predicar tu palabra Para la gloria Y honra De tu nombre Sea bendito Dios En el nombre glorioso De Jesús Gracias a Dios Porque este lugar Es libre Amén Amén Y amén Y a su nombre Tome su asiento Tome su asiento Hermano Santo sea el nombre De Jesús Cuanto dicen Gloria a Dios Cuanto gritan Gloria a Dios Cuando dicen Aleluya Hace 53 noches Que estamos aquí Alabando a Dios Denle un fuerte aplauso A Jesús Que vive Santo sea Jesús Santo sea Jehová Aleluya Amén Amén hermanos Bendito sea el nombre De Jesucristo Y gracias Les amo al Señor Por todos los valientes Que están esta noche Aquí Por lo que continuamente Creen que esto Es de Dios Cuando creen Que esto es de Dios Mi alma Te alaba Jehová Santo sea Jesús Pero veo en el pueblo Y de acuerdo a lo que Los ojos míos ven Hay muchos Que no tienen Consideración No por mí Porque tengo Paz en mi corazón Que Dios Aleluya Ve mi causa Santo sea el nombre Del Señor No tienen consideración Digo Por la palabra Del Señor Y por lo que el Señor Ha determinado Hacer en este lugar Digo para los que Me están escuchando En los hogares Aquellos Aquellos que Un día se lamentarán Porque se lamentarán Porque sabe hermanos míos La palabra de Dios dice Mejor frío O caliente Porque tibio Os vomitaré Así dice la palabra Del Señor Y no hay nada Que se pueda vomitar Si no haya entrado Al cuerpo Lo que serán Vomitado Son los que ya Estaban en el cuerpo Usted no puede Vomitar algo Que no haya comido O que no esté En el cuerpo A ver si usted Entiende Mi hermano Cuando dice el Señor Mejor frío O caliente O caliente Porque tibio Os vomitará El Señor Está diciendo Que aquellos tibios Que no son Ni frío Ni caliente Iban a estar Adentro del cuerpo Para que sean Vomitado Tienen que estar En el cuerpo Y cuando se refiere Al cuerpo Se refiere Lo que Dios Ha dicho Más yo soy La cabeza Dice Jesús Y vosotros La iglesia Mi cuerpo Alabado sea El nombre del Señor Y dice Os vomitaré A los tibios Aquellos Que no Consideran Mi palabra Pero bien Aventurados Los fieles Aleluya Lo que cantaban Este himno De corazón Glorioso sea El nombre De Jesús Diciendo Yo me rindo A él Alabado sea El nombre De Jesús Yo me entrego A él Cuanto dicen Gloria a Dios Con el fin De serle fiel Alabado sea Jehová Cuanto dicen Amén Y a su nombre Mi alma Te alaba Jehová Mi alma Te glorifica Señor Usted que tiene Libertad Para poder Expresar Por su boca Y su garganta Diga más fuerte Gloria a Dios A ver si Nos calentamos A los tibios Que están en otros lugares Y nos van a escuchar Diga Gloria a Dios Y a su nombre Mejor frío Caliente Porque tibio Os vomitaré Frío Porque si está frío Le habla Al del mundo Aquel que no ha tenido Conocimiento Aquel que no sabe Nada de lo que Estamos haciendo Y un día Le llegará Aleluya Por la palabra De Dios A conocer el fuego Del amor Del amor Del amor de Dios Y vendrá Y se calentará Y será uno más De lo que están calientes Cuando la palabra de Dios Habla de caliente Está hablando De estar lleno Lleno Del Espíritu Santo De Dios Si hay alguno Esta noche Que siente Que está calentito Lleno del Espíritu Santo De Dios Pues diga Gloria a Dios Diga Aleluya Y a su nombre Y a su gloria Santo sea el nombre Del Señor Bienaventurado Aquel que tenga Ese sentir Cada día Diciendo He gastado Un poco de aceite De mi lámpara Pues iré esta noche A la casa del Señor A que se llene Para que no me falte Alabado sea el nombre De Jesucristo Bienaventurado El hombre Y la mujer Que cada día Se ve Que el aceite Se consume Y viene a la casa De Dios A llenar la lámpara Con aceite Porque siempre Estarán calentitos Siempre estarán preparados Y cuando suene La trompeta Alabado sea Jehová Si eso es lo que Vamos a decir Alabado sea Jehová Dígame Dígale Aleluya Y a su nombre Y a su gloria Quien vive Quien reina Aleluya Que Que problema Tendrán aquellos Cuando suene La trompeta Y no haya más Quien Quien anuncia Hermanos míos Estas cosas Maravillosas Porque no habrá Hermanos Predicadores No habrá Hombres O sacerdote O pastores Como le quiera llamar Que puedan llevar Este mensaje Infundido Conducido Por el Espíritu Por el Espíritu Santo De Dios No va a haber Habrá Y por eso Y por eso hay muchos Que dejan de ser frío Y se vuelven A Dios Y se ponen calentitos Alabado sea el nombre De Jesucristo Pero un día Aleluya Muchos dirán Y hablarán Pero no estará El poder Ese poder Que la iglesia Recibió En el aposento Alto Porque antes Hermanos míos No tenían ese poder Los apóstoles Pero cuando vino Ese poder Aleluya Cuando ese poder Vino No había corazón Que escuchara Que no se convirtiera Por el poder Del Espíritu Santo De Dios Diga gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Cuando creen Que el Señor Nos habla Todas las noches Santo sea En nombre de Jesús Porque los labios Del sacerdote Han de guardar La sabiduría Aleluya Y de su boca El pueblo Espera Y de su boca El pueblo Espera Y de su boca El pueblo Busca Aleluya Enterarse De las cosas De Dios No es maravilloso Esto Porque de su boca El pueblo Espera Oír La ley De Dios Porque El sacerdote Es un mensajero De Jehová De los ejércitos El sacerdote Es aquel Que le habla A Dios De la gente Y a la vez Hermanos míos Le habla A la gente De Dios Para que entienda Para que entienda El sacerdote Es aquel Que va Adelante De la presencia Del Señor A orar Por usted A presentarlo A usted Para que el Señor Lo bendiga Y lo hace Y lo hace Con alegría Para que el Señor Lo bendiga Y si ese sacerdote Lo hace Quejándose No es provechoso Para usted Le habla Dios De usted Y le habla A usted De Dios Ese es un sacerdote Alabado Y aleluya Y si alguno Está aquí Y no tiene Consideraciones No hay un indicio De consideraciones De que Dios Está hablando Aleluya Hace 53 noches Bendito sea El nombre Del Señor Mire hermano No sé Donde encontrará Pero yo sé Que estas palabras Del labio Del justo Para los que creen Apacientan Los corazones Turbados Diga gloria A Dios Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Hermanos Cristo reina Y a su nombre Hubo en la época De enemiga De Edras Cuando hermanos Míos El rey Ciro Que Dios Lo levantó Y dio una orden Para que Esa orden Se cumpliera Y ordenó Que porque Dios Lo había levantado Y le había entregado Toda la tierra Para que el reinara Y orden Que se volviera A construir El templo De Jehová En la ciudad En la ciudad De Jerusalén Porque había sido Hallado Tan solo Hermanos míos No fueron Los muros Sino que el templo Que había edificado Aquel hermanos Dios A lo mejor Había sido Derribado Pero cuando Cuando llegó La orden El pueblo Se alegró De gran manera Porque decían Vamos a volver A construir La casa De Dios ¿Me está escuchando? Santo sea el nombre De Jesucristo Es verdad Lo que voy a decir Que estas paredes Hermanos míos Para algunos obreros Y para otros No le significan nada Pero esto es casa De Dios Alabado sea el nombre Del Señor Algunos le miran Por arriba Y dicen Yo voy a hacer algo En ese lugar De ninguna manera Hermano Esto es casa De Dios El pueblo De Israel Se alegró Cuando le dieron La oportunidad De volver a levantar El templo De Dios Alabado sea Jehová El lugar Donde habitara Dios Para que se congregaran Para que hubiera Sacerdote Para que hubiera Labios de sacerdote Que pudieran Hablarle Al pueblo De Dios Para que el pueblo Conozca La ley de Dios Alabado sea Jehová Diga gloria a Dios Denle un aplauso A Jesús Santo Dios Santo Dios Aleluya Alabado sea Jehová Mi alma Mi alma Te alaba Jehová Cuando Cuando los sacerdotes Esparcidos Los evitan Y todo lo que estaban En la cautividad Porque estaban Cautivo Hermanos míos Hermanos míos A causa Desobedecer A Dios Le llegó A los oídos Palabra De Dios Y no palabra Traída por un sacerdote Sino por el rey Que reconoció El rey de Siro Persia Que había reconocido Que Dios Lo había levantado Sobre toda la tierra Como rey Dios le habló Y le dijo Que le dijera A los judíos Que regresaran A Jerusalén Para que levantaran El templo De Jehová Que había sido Derribado Y cuando eso Ocurrió Se comunicaron Los unos Con los otros Y todo Como un solo Hombre Vinieron A Jerusalén Con un solo Sentir Aleluya Porque sabían Que se levantaban Templo Aleluya Para Jehová Iban a estar Con Jehová Y no iban a estar Con los reyes De la tierra Sino que iban a estar Con el rey De reyes Señor de señores Y que iba a haber Comunicación De Dios Con ellos A través De los sacerdotes Que estaban Esparcidos Y los levitas Por todos lados Dice la Biblia Vinieron Como un solo Hombre Y regresaron Entre los sacerdotes Y levitas Como cuatro mil Quinientos Hombres Más Dice Sin contar Los siervos Sin cortar Aleluya Los oficiales Los porteros Los sirvientes Y todos venían Con un solo sentir Aleluya Abocados Alabados Hace el nombre El Señor A levantar Los cimientos Del templo De Jehová Porque decían Necesitamos Oír La palabra De Dios ¿Cuál es el sentir Que traes Cada noche Aquí? ¿Cuál es el sentir Que tienes Tu obrero? ¿Cuál es el pensamiento Que tienes Tu? Mi alma Te alaba Jehová Es hora Es hora De que comience A conocer La palabra De Dios Es hora Que comience A leer La Biblia Es hora Que le hable A tu hermano Con la palabra De Dios Es hora Que le hable Con versículos Bíblicos Es hora Que se trate Cada obrero Con palabra De Dios He oído Y estoy sintiendo Que las reuniones Que hacen Los hermanos Y cada uno Hermano Organiza Como si fuera Un centro vecinal No Hay que organizar Las cosas Con la palabra De Dios Para que tengamos Temor De Dios Porque todo Hermano Está En uno solo Se llama Jesús De Nazaret Hay una sola Causa Aquí Hay una sola Causa Y sabe ¿Cuál es la causa? Jesús De Nazaret Mi alma Te alaba Aleluya Usted no viene A servir A ningún Hombre Y ningún Obrero Ninguna Obrera Lo que sea Usted viene Un solo Sentir ¿Qué vino Que vino a hacer Esta noche Alabar El nombre El nombre El Señor Oír Palabra El Señor Alabado Sea Jehová Santo sea el nombre De Jehová Dios De los ejércitos Cuando dicen Cuando dicen gloria A Dios Cuando dicen gloria a Dios Y toda la congregación Dicen en el libro De Ezra En el capítulo 2 Verso 4 Y toda la congregación Unida Como un solo Hombre Eran como 40 Y 2 mil Aleluya Hombres que venían Sin contar Los siervos Las siervas Alabado sea el nombre De Jesús Y en el capítulo 3 Del libro de Drea Dice cuando llegó El mes séptimo En el mes Aleluya De Dios Estando los hijos De Israel Ya establecidos En las ciudades Se juntó El pueblo Como un solo Hombre En Jerusalén Como un solo Hombre Santo sea el nombre De Jesús Como es eso Como se puede juntar Tanta gente Como Siete mil Quizás Hombres Sin contar Las mujeres Ni los niños Se juntaron Todo Como un solo Hombre Me está escuchando Como un solo Hombre Como es eso Todos tenían Un mismo Sentir Todos tenían El sentir Dijeron Vamos a levantar El templo De Jehová Para que Dios Nos hable Y volvamos Establecer El altar Del Señor Donde debemos De ofrecer Ofrenda A Dios Mi alma Te alaba Para que podamos Sentir El perdón De Dios Para que tengamos Sacerdotes Que Dios Que Dios use Sus labios Y nos den A conocer La ley De Dios Alabado Sea el nombre De Jesús Mi alma Te alaba Dios Cuanto Dicen Gloria A Dios Santo Sea el nombre Del Señor Dice la palabra Del Señor Entonces Se levantaron Yesúa Hijo de Yosadac Y sus hermanos Los sacerdotes Y también Zorobabel Hijo de Salatiel Y sus hermanos Y edificaron El altar Del Dios De Israel Porque estaba Derribado El altar Y no había Donde El hombre Pudiera presentar Según la ley De Moisés El sacrificio Pero estos sacerdotes Dijeron Somos nosotros Aleluya Lo que debemos De enseñarle Al pueblo Por lo tanto Empezaremos A levantar El altar Restauraremos El lugar Donde Dios Va a perdonar Al pueblo Y lo va a santificar Al pueblo Alabado Sea el nombre De Jesús Alabado Sea el nombre Del Señor Así que mi hermano Vamos a santificar Hermanos míos El altar Para que comiencen A hacerse Los sacrificios Y vamos a restaurar Ya no los muros Si no Aleluya Vamos a restaurar Las paredes Del templo Alabado Sea el Para que Dios Pueda habitar Para que Dios Este con nosotros Para que el Cristo De la gloria Habite En ese templo En que tenga oído Oiga Lo que el Espíritu Le dice Alabado Sea el Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Amén Como está escrito En la ley De Moisés Varón de Dios Y colocaron El altar Sobre su base Porque tenían Miedo De los pueblos De la tierra Y ofrecieron Sobre él O los cautos A Jehová O los cautos Por la mañana Y o los cautos Por la tarde Santo sea el nombre De Jehová Que está diciendo O presentaron En la mañana Y presentaron A la tarde O los cautos Y no dejaron De presentar O los cautos Por la mañana Y o los cautos Por la tarde Algunos me miran De allá Diciendo Que es eso Pastor Es lo mismo Que orar Para que entiende Lo que usted no hace Orar por la mañana Y orar por la tarde Ese holocausto Era Como una acción De perdón Donde se presentaba Hermanos míos Lo que era Según el cordero Un becerro Palomino Según el pecado Que haya cometido Iba a ese altar Y ahí lo quemaban Y era el olor grato Adelante del Señor Ofrenda encendida Lo que ellos hacían Oraban a la mañana Y oraban a la tarde Lo que muchos de ustedes No están haciendo Tienen que hacerlo Porque es hora De comenzar A comunicarse Con el Dios Del cielo Más ellos tenían Un altar Más ellos tenían Un macho cabrío No era perfecto Más nosotros Tenemos a alguien Que es perfecto El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Pues ese te lleva Al mismo lugar De Dios Diga gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Y colocaron el altar Sobre las bases Porque tenían temor De que los pueblos Vinieran a voltearlo Otra vez Y empezaron a presentar Los cautos Por la mañana Y los cautos Por la tarde Y los sacerdotes Salían y le decían Según la ley De Moisés Dice que debemos De hacer esto Los labios Del sacerdote Y por los labios Del sacerdote El pueblo sabía Que estaba en falta Y conocían La ley De Dios Aleluya Mi alma Te alaba Jehová Bienaventurado Lo que anuncian La paz Bienaventurado Lo que anuncian El Evangelio Bienaventurado Aquellos serán Como las estrellas Perfectuos Alabados Al nombre de Jesús Santos En el nombre del Señor Y ofrecieron Sobre el holocauto A Jehová Holocauto Por la mañana Y por la tarde Celebraron Asimismo Las fiestas solemnes De los tabernáculos Como está escrito Y el holocauto Cada día Por orden Conforme al rito Cada cosa En su día Y no dejaron De hacerlo Porque era El momento Del reencuentro De volver A sentir Paz Me está escuchando Volvieron a sentir Gozo Alabados Al nombre del Señor Volvieron a sentirse Aleluya Como la niña De los ojos Alabados Al nombre del Señor Volvieron a estar En comunión Con Dios Pues quiero decirte Hay una sola forma Hermanos míos Que esta noche Tú estés A partir de ahora En comunión Con Dios Es hora Que empieces A presentar A los cautos Por la mañana Por la tarde Restablazca primero El altar Que es tu corazón Con Dios Alabado Se Dios Diga Gloria a Dios Diga Aleluya Para que tu corazón Hable palabras Sazonadas Para que lo que vaya A hacerlo haga Con el sentido De la palabra Para que lo que vaya A conducir Aleluya Sea Dios Primero Y no tus ideas Sea el Cristo La gloria Y no vos mismo O tú mismo Alabado Sea Jehová Mi alma Te alaba Jesús Mi alma Te glorifica Señor Además de esto El holocausto Continuo Las nuevas lunas Y todas las fiestas Solenmes De Jehová Y todo sacrificio Espontáneo Toda ofrenda Voluntaria Jehová Santo sea El nombre De Jesús Leía la ley Los sacerdotes Y decían No importa Acá vamos a hacer Y se presentaba algo Y decía Yo he pecado Vamos a presentaros Los cautos Todo lo que ocurría Es espontáneo Santo sea el nombre Del Señor Así dice el Señor Dejará a vosotros De que De contristar Al Espíritu Santo De Dios Dejará al hombre De contristar Al Espíritu Santo De Dios Dejará de contristar Al Espíritu Santo De Dios Porque esto es espontáneo Alabado sea el nombre Del Señor Cuando sienta De alabar a Dios Alabé a Dios Cuando esté en el trabajo Alabé a Dios Cuando esté en el baño Alabé a Dios Deje de contristar Al Espíritu de Dios Esto es espontáneo Diga gloria a Dios Mi alma te alabe a Dios Mi alma te alabe a Dios Y cuando sea que en la iglesia No espere que yo le diga Que diga gloria a Dios Si usted siente decir gloria a Dios Diga gloria a Dios Y se siente de aplaudir Aplauda usted No importa Quien esté al lado Hágalo Deje de contristar Al Espíritu de Dios Es su alabanza a Dios Es su alabanza a Dios Mi alma te alabe a Dios Algunos están esperando Que el que está al lado Diga gloria a Dios O el que dé un golpe De la mano Si usted siente Hágalo Es su alabanza Al que vive Para siempre Y a su nombre Y a su gloria Quien haya entendido Quiero escucharlo Alabado sea Jehová Pero no únicamente este día No únicamente hoy Sino a partir de ahora Hasta que se cumplan Los 150 días Ya es hora De dejar de contristar Al Espíritu de Dios Es hora de restablecer El altar con el Señor Gloria a Dios Amén 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 Si Si no hay quien anuncie La ley de Dios Si no hay sacerdote Que Dios use su labio Y su corazón Para anunciar La ley de Dios No habrá conocimiento En el pueblo De la ley Porque el sacerdote Solo es un mensajero De Dios Para que el pueblo Conozca La ley Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya 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 Santo sea el nombre De Jesús Desde el primer día Dice del mes séptimo Comenzaron a ofrecer Los cautos Por la mañana Por la tarde Y algunos espontáneos También Alabado sea Jehová Algunos venían Y decían Necesito ser perdonado Aleluya Y gritaban Y lloraban Alabado sea Jehová Lloraban y gritaban Mi alma te alaba Jehová Y no cesaban De alabar al que vive Y no cesaban De glorificar al que vive Porque hermanos míos No hay cosa más hermosa Hermano Porque quiero decirte algo Quiero que sepas algo Hermanos míos Los hombres de la tierra Los cuales son ídolos Y tienen sus fanes Los fanes gritan Y nunca son saciados Por sus ídolos Jamás son saciados Y gritan Y vuelven Exauto Vacíos Y cansados Por no decir borrachos Drogadictos Y perdidos Pero vuelvan de esa manera Pero aquí hay algo diferente Hermanos míos Vuestro lloro Es escuchado Vuestras lágrimas Son secadas Vuestras alabanzas Son contestadas Esto no es Como dar un grito Al abismo Porque Él te contestará Con tu mismo eco No Esto es una alabanza Al Dios del cielo Que va a responder Con bendición De lo alto Diga gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Santo sea el nombre de Dios Y una de las primeras cosas Que el rey Siro De Persia Había dicho Dios me levantó En el capítulo 1 Léalo Después usted Me levantó Y me puso Sobre las naciones Como rey De todos He dicho Y tienen que hacer Todos aquellos Que van a volver A Jerusalén A restablecer El templo de Jehová Porque no hay otro Dios Como Jehová Dios de los ejércitos El Dios de Israel Así digo Por lo tanto Digo A todos aquellos Que tengan oro Plata Que tengan cosas Que tengan madera Lleven Y colaboren Porque la casa La vamos a levantar Porque es casa de Dios Me está oyendo Y a su nombre Mi alma te alaba Jehová Aquí en este lugar Se miran nomás No son capas De poner una chapita Mi alma te alaba Jehová Dios tenga misericordia Y todos los que estaban allí Dijeron Yo tengo esto Llevaré Yo colaboré con esto Y colaboró Yo voy a establecer esto Y estableció Y no le importó nada Alabado Digo no le importó nada Referido A las cosas seculares Sino que emprendieron Porque era más importante Porque es más importante ¿Cuál es lo más importante Que tienes tú en tu vida? ¿Cuál es tu hijo? Pues así vive ¿Cuál es tu mujer? Así vive ¿Cuál es tu hombre? Así vive ¿Cuál es lo más importante Que tienes en tu vida? ¿Qué es lo más importante Que haces? Aleluya En tu día ¿Qué es? Alabados al nombre del Señor Pero yo te lo voy a decir Yo Aleluya Lo más importante Es servir Al Dios del cielo Porque si yo le sirvo a Él Voy a tener todo Por añadidura A Él no le pongo pero A Él no le pongo excusa A Él no le miento Yo no le miento a Él Porque si yo le miento a Él Yo no estaría aquí Yo le sirvo a Él Primero tiene que estar Él Jesús es un hombre Jesús es un hombre Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Señor Aleluya Y todo el que haya quedado En cualquier lugar donde more Ayúdenle Los hombres de Es un lugar Con plata Con oro Con bienes Con ganado Además con ofrenda Voluntaria Para la casa de Dios La cual está En Jerusalén Orden del Rey ¿Por dónde andan Y por dónde hayan hecho? Traigan Porque es hora De levantar La casa de Dios Mi alma Te alaba Jehová Es hora de venir A la casa del Señor Es hora de establecer Aleluya Los cimientos De la casa del Señor Es hora de dejar De perder el tiempo Es hora de dejar De excusarse Es hora de poner A trabajar En las cosas del Señor ¿Me estás escuchando? Hermanos míos Pues hay hermanos aquí Que cantan Casi destruidos Y los que me escuchan En los hogares Están casi destruidos Estoy hablando De los templos Estoy hablando De que a algunos Le quedaron los cimientos Y algunos hierros De las columnas Pelados Pero así están Pero es hora Aleluya Esta campaña Es para levantar Los muros Digo Las paredes Del templo de Jehová Es hora de levantar Es hora de poner Los adoquines Si hay que restablecer Los cimientos Los vamos a restablecer Pero no deje caer Nada a tierra Ninguna palabra Que sale por los labios Del sacerdote Porque si usted La toma Eso le edificará El templo Que está destruido Hay templos Que se tiene Que construir De vuelta No sé si usted Me entiende Mi alma Te alaba Dios Veo obreros Que están aquí Que ni dicen Ni gloria a Dios Ni levantan las manos Están allí Pues ustedes De verdad El ejemplo Aleluya Ahí no había niños Ahí no había jóvenes Ahí no había mujeres Ahí venían los sacerdotes A mostrar Que ellos Estaban equivocados Mi alma Te alaba Jehová Son como Aquellos hipócritas Que se mueven Dentro de las congregaciones ¿Cuáles hipócritas? Aquellos que están Sentados en la banca O en la silla Y le dan A su hijo De cinco años Que traiga la ofrenda Al altar de Dios Hipócrita Denle la ofrenda Que tienen que ofrendar Él Y venga y ofrende usted Le dan el sobre Los diezmos Al niñito De cinco años Que venga y lo deje Porque tienen vergüenza De venir a dejar Los diezmos Que ejemplo ¿Cuál es el ejemplo? Pues ahí tomaron Los sacerdotes Y se vinieron Los sacerdotes Los levitas Dijeron Nosotros estamos mal Debemos de volvernos Ya que nos dan la libertad En esta cautividad Lo liberaron De la cautividad Para que volvieran A establecer el altar Para que volvieran A levantar el templo ¿Quién vinieron? No que vayan los niños No que vayan mi mujer No que vayan aquel Aleluya Cuando ¿Quién vinieron primero? Los sacerdotes Porque ellos Aleluya Entendieron Que por desobediencia Eran ellos Por lo cual Se había roto El templo O destruido Hermanos Y también el altar Y también los muros Pero ellos volvieron Alabados Al nombre de Jesús Ellos lo restablecieron Mi alma te alaba ¿Sabes por qué estoy Haciendo esta campaña? Porque lloré Adelante de Dios Antes de decidir esto Y he llorado Y por un mes Y un mes y medio Orando Llorando Pidiéndole a Dios Diciéndole No Señor Yo no voy a ser Igual que los otros hombres Que hombres Como los otros pastores Que llegan hasta Un cierto límite Y se conforman Se conforman Con lo que tienen Con lo que han alcanzado Materialmente Y que me importa De las ovejas Yo dije Yo quiero ser Igual que tú Quiero llegar A la estatura tuya Quiero irme a este lugar Como se fue Esteban Como se fue Pedro Como se fue Pablo Alabado sea el nombre Del Señor Lleno Del Espíritu De Dios Santo sea el nombre De Jesús Santo sea el nombre Del Señor Santo sea el nombre De Jesús Cristo vive Porque antes de empezar Esto Aleluya Dije lo voy a hacer Lo voy a hacer Y muchos Se admirarán Y muchos Nos acusarán Pero no importa Alabado sea el nombre De Jesús Siempre habrá Zambalá Siempre habrá El Árabe Siempre habrá Acusadores Y calumniadores Pero no importa Porque Aleluya Lo que estamos Restableciendo No es la casa De fulano Ni de mengano Ni la mía Yo estoy restableciendo El altar De Jehová Yo lo que estoy Restableciendo En estos días Aleluya Es para que No sé No sé dónde No sé si usted No sé para cuándo En qué tiempo Hermanos míos Pero sí sé Que la palabra de Dios No miente Lo que estoy haciendo Es para que tengamos Aleluya Si Cristo Nos viene Unos 30 40 años más Predicando El Evangelio Alabado Se Dios Y no Hermanos míos Como un cuento Y no hermanos míos Como leyendo La palabra Como se lee Un cuento Y no tomando La palabra Hermanos míos Como se lee Cualquier libro Sino predicando La palabra Con de nuevo Lleno Del Espíritu Santo De Dios Pues estoy buscando De que arda El holocauto En mi corazón Estoy buscando De que arda El holocauto En tu corazón Estoy buscando El restablecimiento De los altares Para que presentemos Los cautos Santo Puro Adelante De mi Padre Por medio De Jesucristo Alabado Sea Jehová Aleluya Y a su nombre Santo sea El nombre De Jehová Cuanto dicen Gloria a Dios Mi alma Te alaba Jehová Porque el pueblo Estaba desganado Y no siga Desganado Porque a partir De ahora Cada culto Va a ser más duro Cada culto Va a ser más dura La palabra Cada culto Aunque te duela Te va a doler Pero te tiene que doler En el lugar Donde está Te tiene que doler A donde está frío Duélete con eso Y salte Para los calentitos Salte Para donde está El fuego De Dios Mi alma Mi alma Te alaba Jehová Yo digo siempre Que si no hay Palabra de Dios Nunca el Espíritu Obrará Si no hay alguien Que anuncie Nunca habrá Un Espíritu Que vaya y despierte Si no están los labios De sacerdote Para anunciar Nunca habrá Aleluya Que despierte El Espíritu El Espíritu De Dios Pero cuando el Rey Siro Habló Hermanos míos Fue por palabra De Dios Que habló Y el Espíritu De Dios Que estaba En la boca De aquel hombre Que habló Y que dio La libertad De la cautividad Para que el pueblo Volviera Aleluya El Espíritu Santo de Dios Es lo que yo deseo Es mi deseo Esta noche El Espíritu De Dios Salió Y fue y despertó A los levitas Que estaban en el pecado Despertó A los sacerdotes Que estaban en el pecado Los amarrió Los sacudió Y todos Tuvieron Un mismo sentir Restaurar El templo De Jehová El altar Aleluya Diga gloria A Dios Sabe lo que estamos Haciendo aquí Sabe lo que está haciendo El pastor Enrique Aquí Obedeciendo a Dios Sabe lo que estoy Haciendo aquí Estoy restableciendo Los altares Sabe lo que estoy Haciendo aquí Abriendo la boca Para que salga La ley de Dios La palabra de Dios Para que el Espíritu Vaya Y despierte Los corazones En las casas En los hogares Donde quiera Va a despertar Va a despertar El Espíritu Yo sé que lo va a despertar El Espíritu de Dios Va a traerlo Diga gloria a Dios A la vela Alá A la vela Santos en nombre de Jesús Aleluya Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Y a su nombre Y mientras Él hablaba Fue el Espíritu De Dios Y despertó A los que están dormidos Nunca el Espíritu Despertará a nadie Si los labios Del sacerdote No anuncian El mensaje De Dios Yo sé que esta palabra No va a volver vacía Basta Dice el Señor De estarse mirando Tan pequeño Que son Tan ínfimo Que son Y tan prejuicioso Que son Si no viene aquel Porque no quiero Y aquel Porque no lo quiero Pues cuál es Tu sentir Cuál es Despiértate Cuál es tu sentir Cuál es tu sentir Cuál es tu razón De que vienes aquí Cuál es la razón Despiértese Deje de dormir Deje de soñar Con el hermano Deje de soñar Con la hermana Deje de darle Lugar A esa cizaña Y a esa raíz De amargura Que lo tiene Derribado Pues póngase En el corazón Un sentir A ver si usted Me está entendiendo Aleluya Los 70 mil Venían Con un solo Sentir Como un solo Hombre Se miraron Quizás Se dijeron Vamos A construir Vamos A restablecer La relación Con Dios Con Dios Porque si tenemos Relación con Dios Nos va a ir bien Pero como viene Usted aquí Como estamos Cuál es nuestro sentido Cuando dejamos De vender la ropa Al último venimos Nos ponemos A limpiar la casa A la hora De venir Al culto Recién Se nos da Por planchar A las mujeres O lavar Los platos Y a los hombres Por lavar El auto Que pena Que tristeza Cuando tenemos Esta disponibilidad De parte del Señor Para nosotros Que tristeza Aleluya Aquellos hombres ¿Sabe lo que pasa? Esos hombres Tuvieron una oportunidad Y no la rehusaron ¿Sabe que algunos De nosotros Vamos a querer Un día La oportunidad ¿Y sabe que Lo peligroso Que mañana Puedes partir De esta tierra Y ya no hay Nada más que hacer Nada Había un hermano Que se revelaba Con el pastor Que hablaba Y De repente Se le adjudicó Una enfermedad Terminal Terminal No había Cómo Salir de esa enfermedad Me pidió Por favor Que quería vivir Acá Y quería orar Todo lo que no hizo Todo lo que no hizo Cuando lo tenía Que hacer Y escuche bien Venía a trabajar En la construcción Del templo Y cuando tenía que estar Como los verdugos De los egipcios Sobre el pueblo De Israel Con el látigo Parado ahí Y caminar Para que pudieran Pegar 10 Blocks 15 Blocks Tenía que estar allí Cuando me iba Desaparecían Cuando volvía La pared Parecía Hermanos míos Una cuesta Toda curva Y cuando decía Hermanos Es para el Señor Y bueno Que quieren Y se quejaban Y venían Y no hacían nada Y se iban Y un día Una enfermedad Terminal Quería orar Por todo Lo que no había orado Decía Que puedo hacer Aquí Que voy a poder hacer Si no te puedes parar Lo único que te sale Es el Ay 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 No en vano Está escrita Aquella palabra Acuérdate Joven En tu juventud De tu creador Para que cuando Los años vengan Ya no se puede Sal Ya no No Yo saltaba Un metro sesenta y ocho Ahora me agacho Y paso No En serio Aleluya Ahora que puedes Ahora que puedes Ahora podemos Dijo Esos sacerdotes Ahora nos dan La libertad Hermanos Tenemos a Cristo Nuestro libertador Pues porque te apresas Alabado sea el nombre Del Señor Ahora que nos dan La oportunidad Vamos Alabado sea Jehová Aleluya Y a su nombre Santo sea el nombre De Jesús ¿Sabe por qué Mi garganta está así? Mi garganta está así Porque yo no descanso Como tengo que descansar ¿Me está escuchando? Por eso está mi garganta así Porque no descanso Como yo tengo que descansar Para poder predicar Porque duermo cuatro horas Cinco horas por día Hermanos míos Y no descanso Pero Dios me va a dar descanso Un día Tengo para descansar Y Él me va a dar descanso Alabado sea el nombre De Jesucristo Pero vosotros Dice el Señor ¿Hasta cuándo descansaréis? ¿No ves cómo está el altar? ¿No ves cómo está tu altar? Mi alma te alaba Oh Dios Ten misericordia Mi alma te alaba Porque algunos dirán Tendrá Dios cuidado de mí Tendrá Dios cuidado de mí Mire que cuando tomaron cautivo A Judá A la tribu de Benjamín Llevaron los utensilios De la casa del Señor No sé cuántos vasos No sé cuántas tazas de oro Vasos de oro Cuchillo de oro Tenedor de oro Y todo lo que llevó Lo tenían Y lo tenían ¿Sabe dónde? El rey de Babilonia Nabucodonosor En el lugar donde tenía Sus dioses Pero cuando el Señor Le habló A este rey de Siria Que venía De la descendencia De Babilonia Él agarró Y quitó todo eso Y se lo dio a los sacerdotes Porque esto es De la casa de Dios Dijo Llévenlo otra vez Y santifiquelón Porque esto no lo hizo cualquiera Esto no lo ideó cualquiera Estos vasos Hermanos Los vasos que tenían Los utensilios Que habla la Biblia Aquello de ornamentación Que lean en la radio Hermanos míos Cuando está el programa Esos vasos No lo hizo un hombre No lo ideó un hombre No salieron de una idea De un molde Lo hizo Dios Le dijo a Moisés Quiero que me hagan los vasos así Las tazas así Los cuchillos así Alabado Eran santos Alabados Alabados Al nombre de Jehová Mi alma Te alaba Dios Si Dios Tiene cuidado De esos utensilios Cuanto más Tendrá cuidado De lo que Un solo sentir Vienen a esta casa Y dicen Yo quiero ser restaurado Yo voy a restaurar El altar Para que Dios Ese conmigo Diga gloria a Dios Y a su nombre Glorioso sea Jesús Siempre me pasa Que voy terminando Y la garganta Se va liberando Alabado Se yo Mi alma Te alaba Jesús Santo sea El nombre Del Señor Porque los labios Del sacerdote Hablarán Al pueblo El mensaje De Dios Y el pueblo Buscará La ley De Dios Hermanos La Biblia Dice Jehová Capítulo 3 De Esra Y cuando Los albañiles Del templo De Jehová Echaban Los cimientos Pusieron A los sacerdotes Vestidos De sus ropas Y con trompetas Samat Y asamayas Ojalá Mi alma Te alaba Jehová Santo sea El nombre Jesús Alabado sea Jehová Y cuando Los albañiles Del templo De Jehová Echaban Los cimientos Pusieron A los sacerdotes Vestidos De sus ropas Alabado sea Jehová Hasta la ropa Habían perdido Hasta los hábitos Habían perdido Los sacerdotes Pero cuando Los albañiles Comenzaron A edificar Los muros Del templo Del templo Me está escuchando Hermano Porque hay algunos Aquí Que creen que Esto es la procesión De San Nicolás De San Francisco Que la iglesia Catedral De ninguna manera Lo que estoy Hablando Es palabra Que tiene Vida Aleluya Yo creo Que va a despertar El espíritu Los corazones De aquello Cuando estaban Allí Le dijeron Vistas Como se Tienen que Vestir Porque aquí Que no estamos En cualquier Lugar Estamos Aleluya Por llegar A la presencia Del Dios Y el Dios Del cielo Se merece Respeto Honra Alabado Mientras Los albañiles Estaban Trabajando Lo trajeron A los sacerdotes Aquí Asomar Allá Y lo trajeron Aleluya Y lo vestieron Como sacerdote Porque estaban Estaban vestidos Como el mundo Estaban vestidos Como cualquiera Mi alma Te alaba Santo sea El nombre De Jesús Aleluya Hoy he visto A muchos sacerdotes Vestidos Como cualquiera Algunos salen A predicar La palabra Con musculosa Otros tienen Tatuaje Otros tienen Las chanchitas Puesta Que hacen juego Colorada Con la chomba Así montones Hermanos Están Sin las vestiduras Han perdido La vestidura Hermanos míos ¿Sabe por qué? Porque han perdido El temor a Dios ¿Sabe por qué? Porque han caído En la cautividad Pero lo que son libre Aleluya Volverán a tomar La vestidura De sacerdote Aleluya Porque hemos sido Llamados Para ser Sacerdote Yo creo que usted No me cree Alabado sea El nombre de Jesús Yo creo que usted No me cree Alabado sea Jehová Yo creo que usted No me cree Aleluya Pero lo que creen Digan gloria a Dios Conmigo Santo sea El nombre de Jesús Sacerdote Hugo Mi alma Te alaba ¿Tú crees Que eres sacerdote? Alabado sea Jehová Porque hemos sido Llamados Para ser Sacerdote Monja Celia No Monja No Monja Es una Esclava La monja Es una Esclava Nosotros hemos sido Llamados A ser Sacerdotes Sacerdotes Mi alma Te alaba Jehová ¿Por qué Sacerdote? Porque no hay Nadie Entre tú Y Dios Que no sea El Hijo De Dios Alabado sea El nombre de Jesús A ver si me entiendo Lo que estoy diciendo Tú y yo Podemos esta noche Restablecer el altar Que altar El corazón Volver a la comunión Con Dios Por medio de Jesucristo Y si usted Hace eso Usted se está Transformando En un sacerdote Y luego que Hable con Dios Usted que Restablezca el altar Con Dios Va a salir Y le va a hablar A la gente De Dios Usted es Un sacerdote Diga gloria A Dios Dichosos Los oídos Que tenemos Para oír Lo que el Espíritu Nos habla A Isaquía Somaraya A Isaquía Mientras los Albañiles Trabajaba Oiga bien Hermano Trabajaban Los albañiles Se fueron Los albañiles Santos Sea el nombre De Dios Mientras Trabajaban Los albañiles No Yo para mi papito Todo Para la casa Del Señor Nada ¿Saben lo que dice La Biblia? Si no cuida Lo ajeno ¿Quién Te va a conceder Lo verdadero? Está escrito Parábola Del mayordomo Infiel Yo digo Ganá Alma Para el reino De los cielos Con las riquezas Injustas Que a veces Adquirido Venga Lesber Después de Agosto Les voy a explicar Y los que lo saben Explícaselo A los otros Mi alma Te alba Trabajaban Trabajaban Los albañiles Y los sacerdotes Cruzándose los pies No No vengan acá A mirar Hagan lo que tienen que hacer Pónganse las vestiduras De sacerdotes Y empiecen a recibir Las ofendas Y establezcan el altar Y empiecen a presentar Porque es hora De santificarse Es hora De estar con el Dios Del cielo Es hora De estar en comunión Con el Cristo De la gloria Alabado Se Jehová Aleluya Todavía tengo Un tiempo largo Hermanos Ay se me apagó El espíritu Con si amén Todavía tengo Un tiempo largo Hermanos Cuando los albañiles Del templo Aleluya Cuando los albañiles Del templo De Jehová Echaban los cimientos Aleluya Pusieron a los sacerdotes Vestidos de su ropa Ay saquías O vaya Y con trompetas Aleluya Trompetas Las trompetas Cuando suenan Dan alegría Aleluya Aviso Aviso de algo Santo Porque cuando suene La trompeta No habrá día Más alegre Y gozoso Para los hijos De Dios Será el día Esperado Y a su nombre Y a los levitas Hijo de Asaí Con címbalos Aleluya Todos Tocaban la trompeta El otro Con címbalo Estaban haciendo Música Música Tocaban 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 música Bendito sea El nombre del Señor Se concentraban Aleluya En lo que estaban Haciendo Y lo hacían Para el Señor Se concentraban En lo que estaban Haciendo Y lo hacían Para Cristo No lo hacían Por obligación Lo hacían De gozo Me está Escuchando Alabado sea Jehová Música Porque estaba De fiesta Con Cristo Me está Escuchando Hermanos Música Estaban Estaban Los albañiles Trabajando Estaban Los sacerdotes Vestidos Como tenían Que estar Estaban Los levitas Con trompeta Con címbalo Aleluya Y todos Alababan A Jehová Según La ordenanza De David Alabada Jehová Porque Él es digno De alabanza Y el pueblo Cantaba Y el pueblo Se alegraba Hace 53 noches Que estamos Aquí alabando Glorificando Porque el altar Se está Redificando Diga Gloria a Dios Mi alma Te alaba Jehová Y cantaba A Saramaya Alabando Y dando Gracias A Jehová Mi alma Te alaba Cantaba Alababan Y daban Gracias Al Señor Cantaban Y alababan Y daban Gracias Al Señor Mira hermano No son los únicos Que cantan Y alaban Había otros Que cantaban Alababan Y daban Gracias A Dios Había otros Locos Como nosotros Más locos Que nosotros Y no estoy Escuchando Aleluya No estoy Escuchando Eso Eso era más Loco Que usted Aleluya Porque estaban Al frente Del Dios Le conocían Pero usted Aleluya Que está haciendo Alabado O sea El hombre El Señor Cantaban Alababan Y daban Gracias Al Señor No escucho Su alabanza Y decían Gracias A Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor ¿Sabe por qué Decían Gracias ¿Sabe por qué Decían Gracias Porque primero Estuvieron Ahí cautivos En medio De Dios El pagano Estaban Por todos lados Pero ahí Estaban Veía los albañiles Que levantaban Los muros Digo los Cimiertos Ahí estaban Los levitas Ahí estaban Los sacerdotes Vestidos De sacerdotes Ahí estaban Las músicas Ahí estaban Todos Otra vez Alabando Al que vive Aleluya Mi alma Te alaba Digno Eres De gloria Digno Eres De alabanza Arraman Acai Sacayana Amanaya Orrandan Amanacaya ¿Sabe? El Espíritu De Dios El Espíritu Santo De Dios Me dice En aquel tiempo Así dice el Señor En aquel tiempo Aleluya Cuando yo tomé A mi siervo Para que hiciera La campaña Del apocalipsis Éramos unos cuantos Y nadie pensaba A donde iba a llegar Pero esas predicas Recorrieron Casi el mundo Casi el mundo Y la que escuchaba Se convertían Porque la palabra Del Señor Esta palabra Va a recorrer El mundo Y lo que la escucha Se van a convertir Porque no es palabra De Enrique Es palabra Del Espíritu Santo de Dios Mi alma Te alaba Y cantaban Alabando Y dando gracias A Jehová Y diciendo Y diciendo Quien le dijo Al Señor Anoche Él no es Un verdugo Él no es Un ejecutador Él es Él es Y daban Gracias Cantaban Y alababan Y decían Porque Dios Es bueno Porque para siempre Es su misericordia Alababan Cantaban Y daban Gracias Diciendo Dios Es bueno Porque para siempre Es su misericordia Sobre Israel Lo será Sobre este pueblo Gloria a Dios Gloriosos a Jesús Y aclamaban Con gran jubilo Alabando a Jehová Porque echaban Los cimientos Del templo Del Señor Estaban Los albañiles Trabajando Y estaban Echando Piedra Mezcla Y dijeron No, no, no Sacerdote Vistas Porque esto Es algo Glorioso Esto es algo Maravilloso Esta no es Una campaña Más Hermano Esto no es Una cosa Más Natural De la que Comúnmente Hacen Esto no es Un festejo Ni un cumpleaños Esto es algo Especial Esto es algo Maravilloso No vengan Así nomás Pónganse En la vestidura De sacerdote Levita Traigan Las trompetas Traigan Los símbolos Mira Lo que están Haciendo Y alababan Y decían Porque estaban Haciendo mezcla Porque estaban Llenando Unos cimientos No No hermanos Míos No No se alegraban Por eso No Porque eso es fatiga Se alegraban Porque estaban Otra vez Por entrar En comunión Con el Dios del cielo Porque iban a tener La casita De Dios Porque iban a tener El templo De Dios Me están Escuchando Hermanos Mi alma Te alaba Mi alma Te glorifica Señor Porque se echaba Los cimientos De la casa De Dios Aleluya Santo sea El nombre Del Señor Y muchos De los sacerdotes De la casa De Dios Y levitas Y levitas E hijos De los sacerdotes Que estaban A lo lejos Mirando lo que Estaban haciendo Miraban Y comenzaron A llorar Lloraban Lloraban Aleluya ¿Por qué lloraban? La Biblia dice Que lloraban Lloraban En alta voz Lloraban Porque miraban Y decían Recién Los tuvieron allá Trabajando Allá De esclavo Le hemos hecho La pared La casa El rey No han tenido Como soquete De aquí Para allá Pero ahora Ahora estamos Trabajando Pero no Para el rey De esta tierra No para el hombre De esta tierra Lloraban Porque lo que Estaban haciendo Era los cimientos De la casa Del Señor Y lloraban Porque lo que Estaban haciendo Era para Dios Porque veían Que podían Otra vez Hacer algo Para Dios Me está Escuchando Cuando dicen Gloria a Dios Aleluya Mientras ellos Miraban No había hombre Que no lloraba Y lloraba Y se abrazaban Y lloraban Y se abrazaban Y otros Daban voces De alegría Diciendo Gloria a Dios Gloria a Dios Porque estamos Restituyendo La casa De Jehová Denle un aplauso A Jesús Que vive Para siempre Santo Dios Santo Dios Mi alma Te alaba Te alaba Santo Dios Santo Dios ¡Alabé! Quiero decirte Que los que Estaban allí Daban gritos De alegría Y otros Lloraban Y no se podía Distinguir Lo que era un grito Y lo que era La alabanza Porque había júbilo Júbilo Había gozo Aleluya Santo Dios Santo Dios Se está sintiendo El ruido Y se escuchaba El ruido Hasta lejos Hermanos míos Hasta que Los vecinos Hasta que Los demonios Dirán que Alboroto Es eso Usted no tiene La menor idea Pero para eso Está el sacerdote Para hacérselo Saber a usted Lo que está ocurriendo En este momento Hermanos Los curanderos Se agarran la cabeza Los hechiceros Están Hermanos míos Retrocediendo Bruga Pacto que se rompen Porque de este lugar Hasta el cielo Hay un fuego Hay ángeles Que suben Que bajan La alabanza Se escucha El ruido De lejos Hermanos míos Nadie entiende Lo que está ocurriendo Aquí Pero bendito sea El nombre Del Señor Yo le voy a decir A los que están En los hogares Estamos restituyendo El altar Del Señor Estamos poniendo Los cimientos En el templo De Jehová Alabados En el nombre De Jehová Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El que quiera El que quiera cantar El que quiera El que quiera dar Gracia De gracia Póngase de pie El que quiera Aplaudir Aplauda Porque es momento ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no escucho ¡Gloria a Dios! La alabanza Con júbilo Yo no escucho La alabanza De los jóvenes De los hombres No escucho La alabanza ¡Venga al altar! ¡Venga al altar! ¡Amanaquía! ¡Aleluya a Dios! ¡Venga al altar! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Venga al altar Del Señor! ¡Aleluya! ¡Alabándole Santo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Randa Namaya! ¡Oh, Iglesia Del Señor! ¡Oh, Barón! ¡Camina! ¡Oh, Mujer! ¡Apresura Tus pasos! ¡Oh, Eran gritos De júbilo! ¡Alamaban! ¡Daban gracia! ¡Alamaban! ¡Y daban gracia! ¡Porque el gozo Del Señor Se escendía Sobre ellos! ¡Se escendía Sobre ellos! ¡Gloria a Dios! ¡Eran gozos! ¡Oh, Ramanací! ¡Oh, Jesus! ¡Hist runtime a Máritου! ¡Contúa! ¡icking a Máritu! ¡Oh, Randa Namaya! ¡Ah, Siganamaya! ¡Oh, Randa Namaya! ¡Eran Amara! ¡As, O Ramrakaya! ¡ Palmer Amaya! ¡Eran! ¡Sorween toppo! ¡Es de mevere! ¡ koń! ¡Oh, Ramanaya! ¡Samaya! Gloria a Dios Glorioso Jesús Mi alma te alaba Glorioso Jesús Cante gloria a Dios Glorioso Jesús Santo Dios Mi alma te alaba Llegué aquí Busqué aquí Venga El Señor está esperando Que lleguen todos El Señor está esperando Que se acerquen todos Aleluya Glorioso Jesús Glorioso Dios Mi alma te alaba Señor Jesús Sí Dios Santo 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 Glorioso Jesús Glorioso Jesús Dios Bendito sea Dios Jesús Sí Dios Levante sus manos Es día de restauración De la luchar Reciba 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 Lo que se acerquen todos Amor El que quiera cantar El que quiera cantar El que quiera cantar El de su amor me da El de su amor Cristo me da Cristo me da Vive el Señor, amén Vive el Señor, amén Si Él está aquí, salve yo a ver Tiene poder, Él está aquí Él vive en mí Tiene poder glorioso Dios gloria a Dios que es un igual gloria a Dios gloria a Dios y de su amor gloria a Dios y de su amor gloria a Dios gloria a Dios y de su humedad y que sienta alegría Glorioso Jesús Glorioso Jesús Santo La gloria a Dios Santo Santo Dios Aleluya 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 Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Señor, Aleluya, Aleluya, Recibe, 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 Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Aleluya, Aleluya, Jesús, Aleluya, 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 Dios, Share, Aleluya, Aleluya, Dios desvuelo Dios desvuelo Y para siempre es mi misericordia 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 Dios desvuelo Y para siempre es mi misericordia 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 Gloria, doy mente, tu es Dios, que odes mi ser, tu es Dios, tu es Dios, tu es Dios, aleluya, gloria, 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 gloria. Dios me muero, Dios me muero, aleluya, Dios me me muero, Cristo me da la donna, al Santo, aleluya, Gloriosa, bendita para siempre, su misericordia, aleluya. Bendito Dios, santo y sena, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, para siempre, su misericordia, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, aleluya, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre, aleluya, gracias por tu amor, gracias por tu amor, gracias por tu amor, bendito sea Dios a nuestro Dios, Dios de nuestro Dios, aleluya. Él es bueno, aleluya, Él es bueno, aleluya, Cristo me da, Él es bueno, aleluya, Señor, amén. Él es bueno, aleluya, Él es Dios, aleluya. Y nosotros, aleluya, Él es tu Hijo, aleluya. Glorioso, bendito es Jehová, aleluya, el que es ahora, está con nosotros, aleluya, bendito es tu nombre, gloria a Dios, santo. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo de Dios, alabando, aleluya, gloria a Dios. Glorioso, aleluya, gloria a Dios, doylo. ¡Volión, Señor, abrazad춰, bendito es��를, gloria a Dios. ¡Alabando es tu Hijo, aleluya! ¡Gló議os! ¡Gló 확실히! ¡Gló議os! ¡Gló議os! ¡Luy selectifle a Ilicy ¡Gló議os! ¡Gló議os! ¡Gló Tipple a Ilicy ¡Glódeus! ¡Gló議os! La gloria a Dios, Cristo me da, Cristo me da, gloria a Dios, gloria a Dios, hasta aquí, amén. Gloria a Dios, salvo a Él, Él está aquí, Cristo es de mí, gloria a Dios, gloria a Dios, a Él te cambió, tu vida la transformó. Lo hizo renacer, fue hora de su poder. Que el poder, mi Dios, es inigual que soy, Él es amor, me da. Cristo me da, Cristo me da, Cristo me da. Lo hizo renacer, fue hora de su poder. Lo hizo renacer, fue hora de su poder. Lo hizo renacer, fue hora de su poder. Es inigual, Jesús. Cristo me da, Cristo me da, Cristo me da. Vive el Señor, amén Vive mi Dios, amén Él está aquí, amén Tiene poder, Él está aquí Vive en mí Y a su nombre Y a su gloria Dele un fuerte aplauso a Jesús